Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Noticiario Canario. Son las 16.30 horas, 17.30 en la península. ¡Arrancamos! Hoy, en Tiempo de Noticias, destacamos el evento más importante celebrándose en estos días en nuestra ciudad de Las Palmas. Abogados de todo el territorio nacional debatirán asuntos penitenciarios en los 18 encuentros estatales de servicios penitenciarios. Un momento, un momento. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Servicios de qué? ¿Quiénes éramos? ¿Quiénes somos? ¿Queréis que os lo expliquemos? ¡Volvamos en el tiempo! En los años 90, un grupo comprometido de abogados tenía una ilusión. Crear unos servicios jurídicos que asesoraran en las prisiones de todo el territorio nacional. Evitando así que el derecho se quedara en sus puertas. Desde entonces, han pasado muchos años y hemos crecido en número y en importancia, pero sin perder la esencia de lo que fuimos. Y como piedra fundamental de estos servicios penitenciarios, se idearon los encuentros estatales, que se vienen celebrando sin interrupción, tomando cada año mayor relevancia. 1999, Zaragoza. Año 2000, Málaga. 2001, Burgos. San Sebastián, año 2002. 2003, Sevilla. Año 2004, Salamanca. Córdoba, año 2005. Año 2006, Barcelona. Cáceres, año 2007. Y volvimos a Zaragoza, en el año 2008. Cumplíamos el décimo aniversario. Año 2009, Valladolid. Toledo, año 2010. Año 2011, Valencia. Almería, 2012. Y en el año 2013, San Sebastián nos volvió a abrir sus puertas. Año 2014, Ourense. Año 2015, Pamplona. Hasta llegar a Las Palmas, en el año 2016. Hemos recorrido un largo camino, ¿no os parece? Y como en todo camino, hemos tenido sonrisas, como la sorpresa por la jubilación de nuestro querido Alberto, la entrega de medalla por el Consejo General de la Abogacía a nuestro querido Carlos, nuestra querida Pilar, que se nos hizo decana, la presentación del libro Trabajo en prisión, de nuestro querido Valentín. ¿Y qué sería de nosotros sin esa fantástica página web de Derecho Penitenciario del Colegio de Abogados de Pamplona? Gracias, querida Lourdes y Patricia. Nuestras queridas Isabel María y Carmen se nos hicieron magistradas. El reconocimiento como coordinadora del SOAS Sevilla a nuestra querida María José. Y muchas más sonrisas, pero también lágrimas. Un buen día nos despertamos con la noticia de la suspensión del SOAS de Andalucía. Los recortes disfrazados de firmas burocráticas llamaban a nuestra puerta. Y con nuestras togas nos echamos a la calle. Y gracias al apoyo de la plataforma creada, cual cohete propulsor, en colaboración con APDH Andalucía, asociaciones, familiares, subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo General de la Abogacía, medios de comunicación y tantas y tantas personas anónimas, volvimos. Tardamos tres años, pero volvimos. Desde Andalucía, muchas gracias por vuestro apoyo. Ahora los recortes llegaron a otra comunidad, por lo que todo el apoyo debe ser a nuestros compañeros de Aragón, que siguen prestando el servicio de manera voluntaria, sin financiación alguna. Seremos, entre todos, su motor de arranque. Ánimo. Merecidísimo, por tanto, el premio recibido a la solidaridad y los valores. Y volviendo a los encuentros. ¿Cuántas horas de trabajo hay detrás? ¿Cuántas reuniones para organizar? Ponencias. Mesas redondas. Talleres. Esos sábados por la mañana, dando forma a nuestras ya famosas conclusiones. A lo largo de estos años hemos contado con profesionales de gran relevancia penal y penitenciaria. Claro que algunos han creado más expectación que otros, porque ya se sabe que 10 minutos dan para mucho. En otras ocasiones, el debate y sus intervinientes eran de tal interés que nos vimos desbordados por la prensa, como si de un grupo de rock internacional se tratara. Y llegados a este punto, podríamos preguntarnos, ¿vale la pena tanto trabajo? ¿Van a parar algún sitio nuestras conclusiones? La respuesta es un sí rotundo. Solo hay que tener paciencia y constancia. Os pondré un ejemplo. Desde Orense, mesa redonda de sanidad penitenciaria. Pamplona, talleres de salud en prisión. Nuestra voz, guiada por nuestra compañera Maribel Mora, ha llegado hasta el Senado, donde hace unos días se aprobó por unanimidad iniciar los trámites del traspaso de competencias de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas y así conseguir la integración con el Servicio Nacional de Salud, recogiendo una de nuestras conclusiones más importantes de los últimos encuentros. Pero aún queda mucho trabajo por hacer. Gracias por tu esfuerzo y trabajo, querida compañera. Y no lo olvidéis, somos un referente en la defensa de los derechos fundamentales de las personas presas. ¿Y recordáis la visita al Tribunal Militar y sus legajos de consejos de guerra sumarísimos? ¿Cómo ha cambiado la manera de hacer justicia? Por tanto, queridos abogados y abogadas, ¿os parece que sigamos trabajando con la misma ilusión, si no más que el primer día? Trato hecho. ¿Y quién está detrás de este gran proyecto? Bueno, venga, os contraré el secreto. Pues nada menos que un extraordinario equipo humano, luchador, ilusionado, comprometido, constante, reivindicativo, con ideas y con ganas de comerse el mundo sin desfallecer. Y que a lo largo de estos años, más que compañeros, diríamos, se han hecho grandes amigos. Y si no, vean ustedes mismos. ¡Gracias! 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 Y ahora, un pequeño homenaje a las grandes abogadas de este grupo. ¡Disfruten! ¡Gracias! 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 ¿Os ha gustado? Es que es todo un orgullo. Y es que así, da gusto trabajar. Esperamos que este pequeño trocito que os hemos intentado mostrar de nuestras vidas como SOAC, nos lleven al punto de partida y nos hagan reflexionar sobre qué fuimos, qué queríamos ser, qué hemos conseguido, qué somos y hasta dónde queremos llegar. En nombre de la Subcomisión SOA, Sevilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!